Mis queridos amigos de Mar del Plata, bueno, se acerca una fecha muy importante. Hugo siempre tan atento, Hugo Seda, de siempre tenerme al tanto de la actividad en todo lo que es Marisierras, una de las federaciones que mejor trabaja de todas las argentinas que tenemos, de las nueve, y especialmente menores. Así que sabemos que el día 15 se celebra el Día del Golfista y en especial ahí ustedes, mis queridos amigos marplatenses, tienen el octavo Copa Gran Maestro, en honor al gran maestro Roberto de Vicenzo que tanto nos ha dejado y tanto ha hecho por el golf argentino. Promocionar los menores, que es donde más queremos estar presentes porque es donde nace todo, donde nace el amor al deporte, el amor al club y donde se forjan los valores que tiene nuestro deporte. Así que más que más es estar con ustedes apoyando este gran evento, apoyado por la familia Yesa, que la verdad que hacen esto mucho más fácil para nosotros. Así que desde acá les quiero agradecer mucho por estar siempre presente. Y a nuestro querido Mar del Plata Golf, que es socio fundador de la asociación, también siempre abre las puertas para estos grandes eventos y espero que les salga muy bien, como siempre. Frío van a tener porque el pronóstico es un poquito áspero, pero bueno, lo importante que esté la competencia y que prime las honrosas costumbres del golf. Muchas gracias, felicitaciones a todos por esto y suerte. Gracias.